¿Cómo se trabaja con colaboradores a nivel mundial? Y también podemos trabajar desde casa algunos días y trabajamos con freelancers, pónganse por ejemplo para Voxir Español trabajamos con freelancers en Colombia, en Chile, en Argentina, entonces tenemos esa disponibilidad de poder trabajar con ellos y gracias al internet y a la tecnología estar al tanto de lo que están haciendo, de ayudarnos a crear un buen contenido que después se publica en Voxir.